Le pido revoque la medida. Tensión en el chorro de Quevedo entre comerciantes, policía y alcaldía local por cuenta de una protesta a manera de desobediencia civil en contra de la prohibición de sacar sus mesas al espacio público y atender a los comensales al aire libre. El chorro de Quevedo. Que la administración distrital y que desarrollo económico nos respete los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo principalmente. Comerciantes aseguran estar siendo discriminados al no ser incluidos en el proyecto Bogotá, cielo abierto que les permite a los restaurantes y gastrobares funcionar en un espacio público. Aseguran que a pesar del piloto implementado en el chorro de Quevedo, los permisos no fueron autorizados finalmente para el desarrollo de sus actividades económicas. Es un poco pedir la inclusión y la igualdad junto con todos los comercios que funcionan en cielo abierto en la capital. Hay intereses de por medio y siempre lo he manifestado en medios, pero no sé qué sucede, no se investiga. Entonces quieren que se apruebe una plataforma que es una propuesta de otras personas ajenas a acá al chorro de Quevedo y administrarla a ellos. Cuando cielo abierto, pues es un salvavidas que nos enviaron para que pudiéramos recuperar un poco de todo lo que se ha perdido y necesitamos para eso tener frente y fachada, como sucede acá con todos los comercios. Pero yo no puedo ir a presentar una propuesta sobre un comercio ajeno, como está sucediendo. Un local fue intervenido y el dueño le impusieron un comparendo por tener sus mesas afuera. Esta situación generó la protesta de los comerciantes quienes se unieron para, según ellos, exigir igualdad y respeto a su trabajo. A pesar de que se entraban las mesas y las sillas de este establecimiento en el que estamos de Benito, dieron la orden de sellar, porque quedaron dos mesas afuera, una sobre otra, no estaban funcionales, no tenían sillas, pero aún así sellaron. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico informó que el programa Bogotá Cielo Abierto en el Chorro de Quevedo no ha prosperado por falta de concertación de la misma comunidad. Se recibió una tutela de parte de una de las residentes porque se sentía incómoda con el acceso a su vivienda. Además, los comerciantes no se pusieron de acuerdo para incluir a los cuenteros y a los informales en la estrategia, en un sistema, por ejemplo, de alternancia. El mayor obstáculo es que no se pusieron de acuerdo en la manera en que operarían. Esta es una iniciativa en la cual ellos tienen que concertar para solicitarle a la Secretaría la inclusión a la estrategia y decir cómo lo harán, pero no lo hicieron.